Oración por la presentación de la Virgen María Oh Dios, que quisiste que en este día fuese presentada en el templo la Santísima Virgen María, morada del Espíritu Santo, te suplicamos por su intercesión, nos concedas merecer ser presentados en el templo de tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo. Amén.